para darnos las pinceladas apropiadas el hombre está que se le nota que se casó porque el hombre engorda cada vez que se casan Darby una pregunta tú viste el comentario de Jay Yang de mañana el que le hablaba como que en el cine está permitiendo a gente menor a ver películas de adultos a muchachos menores menores, niños el Joker es clasificación R para adultos de 21 años no sé, quizá ignorancia puede ser para no incomodar el cliente, qué sé yo ignorancia puede ser yo no creo que hay una gente sepa que esa película es clasificación R la ley del cine antes de poner una película pero lo primero que ellos hacen es 50 sombras más ellos sabían liberadas dímelo Darby que tenemos poco tiempo pero si la bella tiene eso no lo dejaban pasar los niños y ellos sabían la ley del cine de Baja Raya eso es sexo no vayan a defender que la ambición mató el ratón no lo defendiendo estamos aclarando incluso Deadpool también en una película otra clasificación R ella de una vez tira piedra y dale gracias a Dios que no estudian en el Siria Pepín ni tú en el Falco no, no, no tú no puedes estudiar en eso porque tú no quieres los barrios de San Francisco yo vivo en un barrio honesto yo no dije eso eso lo dijiste tú no, no, no están grabados los programas estamos corto de tiempo dale Darby que hacemos otro programa aquí después Villalona viene señores, ¿ustedes sabían que se estrenó en algunos países menos aquí un remake de Los Ángeles de Charlie no por favor señor director pongan ese trailer ahí para que la gente se ilustre pero está pero está Angelina es como no, no, no no está Cameron Díaz no, no, no es un remake sangre nueva no hay una chinita ¿qué es un remake? ¿tiene que haber una chinita? un reinicio un reinicio sí, la chinita una por la chinita un reinicio ahí está señores Kristen Stewart una peli roja no es así Kristen Stewart la única que se puede reconocer de esas tres ¿cuántas veces la he repitido? es una película señores que viene de origen de un programa de televisión de 1976 sí, sí, yo me acuerdo que lo repetía ¿ustedes acuerdas? no, no este es viejísimo no, no, no no, no porque a mí me encanta ver cultura general ¿cuántos años tienes en Oman? 31 oye, pero yo tengo 32 entonces tú me estás diciendo que no soy de ahora yo tengo 32 yo tenía 42 tu madrina paso a explicar uno de mis canales favoritos antes era Warner Warner tenía en la mañana una repetición donde las mejores series de Warner las repetían estaban los Harry Charlie la novicia voladora los tres chiflados entonces por esa razón yo soy una persona la moja la que fue pero tú también lo veías tú tenías que estar viendo muñequitos pero que hacían review en Warner de la mañana imagínate tú un niño que no salía de su casa y Warner el canal que daba muñequitos que tú vas a ver lo que daba Warner ponían series series veíamos entonces señores esta nueva propuesta de Los Ángeles de Charlie para mí algo desabrido no tendrá éxito ¿por qué? porque una de las actrices que podría darle popularidad a esta nueva propuesta de película ya está un poquito en decadencia que es Kristen Stewart la joven Bella de Crepúsculo entonces no creo ahí está también Patrick Stewart el profesor X el profesor X que viene también a reforzar y no, no, no sí, sí para un tiguerito no como que en Crepúsculo se veía como la tipo como no se se cuenta con ese cabello háblame ese misterio del jefe de ellas que nunca se le vio la cara no, es el incógnito es el incógnito es el incógnito siempre lo ordenaba Charlie esa película para mí que viene en diciembre aquí si no llegará en noviembre no creo que llegue en noviembre pero si llegara en diciembre porque en diciembre viene la mejor la mejor película viene en diciembre para que vea ¿cuál, cuál, cuál, cuál? va a por tres Will Smith ay, Dios mío no me diga eso señores hace seis meses ya pasando a otro tema se estrenó el primer trailer de Sonic el videojuego señores el último trailer me encantó claro se comieron el primer trailer de Sonic diciendo que eso no era Sonic eso era un muchachito metido en un disfraz de un erizo ahí está el antes señor director el después ahora ahora sí se ve pero en el trailer todavía se ve mejor ahí sí y el mejor comediante de cine Jim Carrey el merenguito le cabe al Sonic de Luis Vargas y yo lo dejé descalzo señores este trailer salió hace poco el mejor comediante hay que el malo de Jim Carrey del cine doctor Roboc entonces señores este trailer se ha apoderado las redes sociales ¿por qué? porque cambiaron el prototipo de Sony porque la gente se desbordó en las redes sociales diciendo que ese no es Sony y tuvieron que cambiar tuvieron que cambiarlo seis meses después le llevó lo que fue el nuevo diseño de Sony tuvo la compañía porque la gente quiso ponerlo como muy real y la gente no le gustó entonces ahora dijeron no, no, no este no se tenemos oreja entonces este Sony tú jugaste Sony tú tuviste Genesis y Sega y Sega no, no yo no era tan viejo pues por favor un dato curioso de señores que Sony está entre los cinco videojuegos más vendidos del mundo y de todos los tiempos mira Eli y Anthony se hicieron ricos ellos son ricos ahora yo soy Team Mario yo soy Team Mario pero Team Mario yo soy Team Mario Sony uno llega a jugar Sony muy bueno yo siempre pedía porque ahí se aceleraba todo brinca y no me daba tiempo entonces señora me mandó una foto de mi hija ahora mi hermana que está viendo no sé si está viendo el programa pero cuando uno jugaba y la hermana de uno quería de que jugar y no le conectaba el control y le ponía el control y mi hermana de que jugando pero mentira era yo solo que estaba jugando esta película de hoy señores vendrá el 14 de febrero el día de los enamorados se estrenará esta película del año próximo ok wow el día de los enamorados que tiene que ver Sony con los enamorados nada que ver para mí no encontrarán otra fecha me voy a volar un tema una película que está en estreno que se llama contra lo imposible contra lo imposible así estoy yo así estoy yo tú sabes que esa película le pega a un candidato político no eso me pega a mí a quien no soy sobroso contra lo imposible contra lo imposible míralo ahí el imposible ahí está Matt Damon y Christian Bérez señores dos joyas del cine es un tipo duro que hizo Batman uno de los Batman que más me gustó fue el tigre esta película trata de que la Ford quiere crear un vehículo donde le pase el rolo a la Ferrari es una vía real sí de 1969 a mí me encanta todo lo que sea biográfico y yo lo veo me encanta todo lo que sea se trata de ver esa película porque es muy buena película y cuál es el otro como que se llama que trabajó Lisa Lohan el Rayo McQueen si usted quiere estar tranquilo tú dices Herbie Rayo McQueen no Rayo McQueen usted quiere estar tranquilo y disfrutar una paz usted tiene que ver el Rayo McQueen pero la última película de Rayo McQueen que es Card NC la dañaron porque se retira entonces tú dices gracias Darby espérate me falta una última información que es una de las más importantes decirle que Disney Plus o más sí yo chequeé el catálogo no chequeé el catálogo de Disney Plus porque para ver si lo puedo si te puedes suscribir no a ver si lo puedo pagar porque estamos en un olla a ver si podemos pagarlo es más mareador este tipo y yo quería ver el catálogo a ver qué tenía tú sabes aparte de Netflix pero desde que yo vi una noticia ayer no sé si tú tienes esa noticia que ni que el odio va a poner en Netflix se van a liar se van a liar Netflix anda buscando aliados él necesita aliados ahora porque aquí hay un monstruo de Disney imagínate tú ahí en Netflix oye oye Disney no la reina del sur bebé que viene en la tercera temporada en Netflix la noticia es que Disney en sus primeras 24 horas tuvo un total de 10 millones de suscripciones ahí fue algo monstruo pero yo me quedé si Nickelodeon va para Arnold si Nickelodeon se va con Netflix me voy con Netflix David mil gracias la gente gracias no quiero saber de ti porque tú eres cómic pero nada señores nos vemos mañana y recordarle que tenemos una cobertura especial jueves y viernes oye los jueves con los premios festival hit así que nos vemos mañana los jueves yo voy a venir aquí desde que inicié el programa los jueves yo voy a venir los jueves yo voy a ir